Hola Hey Marta Bien, grita Hola Creo que se confundió de casa Señor, yo no pedí nada Soy Raúl ¿Cómo Raúl? ¿Tu hijo? ¿Mi hijo Raúl? Sí ¿Qué haces? ¿Estás aquí? Conseguí tu dirección Y pensé que tal vez No sé si a lo mejor Lo mejor será que me subiera al coche y me fuera ya No, no Me da gusto verte Después de tantos años Te da gusto Y por eso no me buscaste en 20 años Y si no fuera por mí A lo mejor y pasarían Meses y años y a lo mejor Y nunca nos hubiéramos visto Bien Raúl Te recuerdo que tú te fuiste Bueno Ok Yo no lo decidí Conseguí tu dirección Encontré el lugar donde trabajabas Y Pensé que tal vez era una buena idea Pero Creo que A lo mejor y me equivoqué No No malentiendas Raúl No es mala idea Simplemente es confuso Entiéndeme Que no te veía hace 20 años Y nunca me buscaste En lo más mínimo Es difícil Pero ¿Qué es difícil? ¿Es difícil que te valga madres tu hijo? ¿Es difícil eso? Raúl Tú empezaste tu vida Ajá Es difícil Bueno ¿Vives acá? Sí Esta es mi casa Habla un poco más fuerte O es que ya no puedes No Raúl Ya estoy vieja Bueno Una edad se te ve ¿Eh? Hijo de puta ¿Eh? Sigue siendo igualito ¿Igualito a qué? Igualito Igualito a qué A mi padre Ajá Bueno Marta ¿Por qué? Dime Simplemente pensé Que era una buena idea Pero No sé Ni te ves emocionada Ni Ni siquiera conmocionada No te ves Nada Estoy emocionada Raúl Mira Es la sorpresa más grande Que me ha pasado Después de 20 años No esperaba Volver a verte Honestamente Checa tu correo De la mente Te envío una cosa Que tal vez te pueda servir Y también Espérame Mira ahí arriba Escucho eco Me tomé un poco de Una Pasilla de la garganta ¿De qué te ríes? Nada Raúl Bueno No sé No sé ¿Por qué voy tan lento? Bueno Tal vez porque tienes una edad ¿No crees? Pero mis piernas Funcionan igual Bien No entiendo Ajá Marta ¿Vives sola? Sí Raúl Vivo sola ¿Por qué? No sé Pues Estoy preguntando Lo primero que se me ocurre Después de no ver a mi madre Por tanto tiempo ¿Tú vives solo? Sí Vivo solo Me separé ¿Tu esposa? Me separé Dos veces ¿Hace cuánto? Dos veces La primera Sí Hace como Diecisiete años La segunda Hace como Ocho O así Pero no No duraste nada Raúl Bueno ¿Qué te puedo decir? Tú sabes bien De matrimonios complicados Bien Pues Ya que estamos Tal vez podríamos Ir a comer algo Comer Bueno Está bien Tal vez quisiera Escuchar un poco más De ti Raúl Ajá Es muy hipócrita esto Pasamos Años Sin hablar Años Sin Que te preocuparas De alguna manera por mí Y ahora quieres escucharme Y quieres invitarme A cenar Como En verdad Solamente pienso En que si yo no hubiera tenido La iniciativa Muy probablemente Jamás nos íbamos a ver Y me siento como un estúpido Porque siempre estoy detrás De la gente Como tú Que simplemente No le interesa una mierda Pero no entiendo Pero ni eso No esperes mucho De mis cachetes Flácidos Raúl Estoy feliz Internamente Ajá Y ¿Y este coche Es tuyo? Sí Es mío Parece que te está yendo bien ¿Quién lo diría? Soy abogado A lo mejor Ahorita Ni tienes una puta idea De ello Pues La verdad Que no No tenía una idea De qué estabas Haciendo con tu vida Soy abogado Pero me da gusto Uno Bastante Reconocido En la ciudad ¿En serio? ¿Por qué no había escuchado De ti? Bueno Tal vez porque Vives en la punta del culo Perdón Por mi vocabulario Pero No quiero ser ¿Qué pides perdón Si has sido así Durante toda la vida? Que me va a sorprender A mí tus majaderías Bueno Porque simplemente Ya no tengo Ningún tipo de confianza contigo Puede ser una buena opción ¿Y aquí dónde se puede comer? Bien La verdad es que Yo siempre compro huevos En el En el supermercado De aquí enfrente Mira, ¿sabes qué? Te voy a dar La cena que te mereces ¿Y qué es lo que me merezco, Raúl? Una cena del Oxxo Eso es lo que merece tu madre Eso es lo que merece mi madre Y está cerrado No mereces una mierda Raúl, puedes dejar de ser tan grosero Yo Yo no te busqué, Raúl Tú me buscaste a mí Entonces Si venías a hablar conmigo ¿Por qué eres el gallo Claudio? Porque estoy vieja, Raúl No, no entiendes Bueno ¿Quién es? Mira Aquí yo no veo nada que hacer Y directamente me parece Un lugar de mierda Yo me iría A la ciudad Bien, pues Mientras me regreses a casa Porque yo no tengo Con qué regresar Todo perfecto, Raúl Ok Está bien ¿No quieres parar? ¿No quieres parar en la casa Primero a recoger algo O algo así? ¿Qué voy a recoger yo, Raúl? No tengo una mierda Trabajas limpiando el bar del pueblo ¿Por qué sabes tanto de mi vida, Raúl? Le pagué a alguien para que averiguara unas cuantas cosas ¿A quién? Alguien Bueno, ya comenzamos con los secretos Apenas nos vemos después de 20 años y los secretos comienzan Pobre de mí Batallando contigo toda la vida, Raúl Batallando Ok Genial Sí, Raúl Eso fue lo que me diste Puros batallones Toda la vida Ah, solamente yo Desde que estabas en la primaria Y eras un chiquitín Sí, sí El problema siempre he sido yo Toda la vida el problema soy yo ¿Quién más va a ser el problema? Dímelo, Raúl 12 por 10 Sergio Buenos días, Raúl ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, ¿tú qué tal? Todo bien Sergio, al rato te voy a llamar Hoy no se podrá limpiar las cajas Así que el dinero lo pondré directamente de mi cuenta Y luego lo limpiaremos Vale ¿Qué te iba a decir, Raúl? Yo ayer estuve trabajando un poquito por mi cuenta Y también llevé el dinero Los 90.000 de dinero negro Los llevé a la bodega Están ahí guardaditos Ok, perfecto Muy bien Gracias ¿Qué vamos a hacer? Al rato te llamo y te digo Ahorita estoy un poco ocupado Sí, estoy Estoy con Estoy ocupado Pero voy para allá Luego te llamo Vale Venga, ten cuidado, eh Adiós Cualquier cosa ya me ves sin dudarlo Ok, adiós Adiós, jefe Nos estamos quedando sin gasolina ¿Cómo eres abogado y también limpias casas? Ah, sí Tengo un sistema de limpiado de casas y eso A lo mejor ahorita doy trabajo Es broma Podría ser, la verdad que No, quisiera tenerte trabajando para mí ¿Y por qué no? Bueno Yo creo que La pregunta es ¿Por qué sí? Hay muchas razones Madre e hijo Madre e hijo Ahora importa eso Siempre lo ha importado Raúl No te confundas ¿Qué haces? Tratando de echar gasolina ¿Por qué batallas tanto? Porque sí Porque no se puede Yeah Voy a ver si puedo Mira, mira Ya corro más rápido ¿Ves? Me había enganchado la pierna En la mañana Me recogiste en mal momento Pero mira, ahora soy una vieja rápida Vieja rápida Mírame, mírame Mírame como camino Mírame Raúl ¿Nunca habías corrido o qué mierda? No, estoy corriendo Estoy caminando rápido Deberías de darle un agua a tu madre De por sí creo que ni vamos a llegar Porque escucho que el motor del coche está fallando ¿Tienes sed? Un poco y hambre también Qué triste ¿Cómo que qué triste? ¿No me vas a dar nada? Luego te doy Se está dañando el motor Tenemos que ir rápido a un lugar Donde compremos algo de De refracciones o algo Tal vez hay alguno cerca de acá En el norte hay muchas cosas Esperemos ¿Has sabido algo de papá? No me preguntes De ese imbécil bueno para nada Eso es un no No y ni me interesa honestamente Si no le importamos antes ¿Qué le vamos a importar ahora Raúl? Estamos hablando en serio de importar Tipo Lo mismo que yo te importo Directamente No te compares el amor que te tengo El amor que me tienes El amor que me tienes Raúl, ¿qué esperabas? Ya tienes bastantita edad Ya tienes bastantita edad Raúl ¿Y si hubiera muerto? ¿Y si nunca hubiera podido Venir a verte? ¿Porque me pasó algo? Pero no lo estás Raúl Bendito Dios No lo estás Bendito Dios A la mierda Dios No sea grosero No levante la voz Y menos jure en vano No estoy jurando Fuck Necesito 400 euros Yo sé que esto es demasiado pronto Pero ¿tienes 400 euros encima? No tengo una mierda Tengo 80 si te sirven No sirven de nada Tenemos que ir al banco ¿Dónde queda el banco? Ah, podemos ir caminando ¿A dónde? Al banco Bien Raúl Sí ¿Y ya que te divorciaste ¿Ya tienes a alguien más? Sí Bueno, algo así Acabo de empezar una Una relación con una chica Es tu novia Ajá ¿Y ella sí te aguanta? Por el momento sí Pues mira que me alegro por ti Porque nunca volviste a tener otro hombre A lo mejor y porque los abandonas Y no les hablas en 20 años Hasta que te busquen de regreso Raúl, estás faltándome el respeto En verdad No me exijas nada Marta Nada Absolutamente nada Mira Yo no te quise abandonar Raúl Tú te fuiste Porque eras Muy drogadicto Lo sigues siendo Raúl No Bueno No, no lo soy Estás diciéndome que ahora eres un hombre limpio Mira, si me drogo o no es mi tema No tienes que ver en absoluto contigo Claro que tiene que ver en absoluto Eras un niño rebelde Solo podías pensar en ti Nunca en mamá Nunca en papá Solo en ti No pensabas en nadie más que en ti Marta, ¿tú crees que en verdad Merecía que pensaran ustedes dos? Merecía que pensara en ti Merecía que pensara en En el señor que nos abandonó Cuando yo tenía 12 años ¿Merecía eso? ¿Crees que merecen? Que gaste un solo minuto de mi tiempo En pensar en ustedes En tu madre, claro Claro que sí Bueno Lo hice Y acá estoy Y por eso estoy Bien Entonces no te quejes Yo hice lo que podía Lo que tenía en mis manos, Raúl Te di todo lo que tuve siempre Jamás puse en duda Ya tengo eso Cómprate lo tuyo De comer y beber No tengo dinero Bien Compraré Hija loca Hey Chiquitito ¿Cómo estás? Podría estar mejor Necesito hablar contigo urgentemente ¿Crees que es demasiado pronto Para que conozcas a mi mamá? ¿Cómo? Sí Tengo cosas que hacer Y tengo que dejar a la vieja Con alguien Vale Vale Sí Puedes dejármela conmigo Ok Espera Nicolo ¿Dónde? ¿Dónde estás? Nicolo Déjame En el casino Un momento Bien Te llamo luego No Espera 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 Raúl Espera Dime ¿Con quién hablo? Voy a buscar a tu madre o no ¿A quién me vas a presentar? Luego Luego Te digo dónde nos vemos Escúchame Tenemos que hablar urgentemente Te tengo que contar algo Muy Muy importante Pero muy importante Te llamo cuando ya esté disponible Ok De acuerdo Pero es muy importante Mi vida depende de ello Y la tuya también ¿Vale? Así que llámame cuando puedas Luego hablamos Listo Te llamo Y una cosa ¿Estás bien? Sí, estoy bien Tranquila ¿Te das un beso? Adiós Listo ¿A quién le mandas besos, Raúl? A nadie Bueno, a la mujer que te dije Estoy saliendo con ella ¿Cuándo me vas a presentar a esa muchachita? Tal vez al rato Tenga que hacer unas cosas Y te quedes con ella En verdad No trajiste nada Y no voy a venir hoy mismo A dejarte A lo mejor Y te quedarás un par de días O algo así No pasa mucho Con que me compres una blusa Y un calzón tengo O sea Ya estamos hablando de comprar Raúl, insisto Tú veniste a por mí Así que si vas a venir a por mí Hazte cargo de tu madre Y vine Y vine simplemente porque en verdad creí que era una buena idea Pero Pero no sé Te veo tan ¿Qué te hizo venir? Después de tantos años ¿Qué te hizo venir, Raúl? Intriga ¿Algo quieres? No, no quiero nada ¿Estás buscando algo de tu madre? No quiero nada tuyo No tienes nada que puedas ofrecerme Nunca has tenido nada que ofrecerme No te entiendo Vamos a ir a mi despacho Tu despacho de abogado Ajá De abogado Me va bien Soy El abogado y amigo De la ciudad Abogado y amigo Eso sí lo he escuchado ¿Eres tú? En verdad ¿Estás enferma o algo? Para que no te des cuenta Literalmente mi nombre aparece arriba y todo Del lema O es que Pero no creí que era el Raúl Salinas Bueno para nada Bueno para nada Bien A lo mejor iba a dedicar mi vida a limpiar casas, ¿no? Pasa Bueno para nada Vieja guarra y lechosa Bienvenida Este es tu despacho, Raúl Ajá Ahí es donde se sienta mi secretaria Espera atentamente las figuras Que tienen las figuras Impresionante Te gustan Has logrado mucho, Raúl Bueno ha sido bastante trabajo Pero Está rindiendo frutos Marta ¿Qué es donde te sientas tú? Sí Creo que es una pregunta bastante obvia Pero sí Ay mi Raúl ¿Tuviste algún otro hijo En estos años? No Raúl No he tenido a nadie más Estoy tratando de entender Cómo es que simplemente Te valí madres Pienso en la alternativa En que te volviste a casar Hiciste otra familia O simplemente te fue bien Pero ya vi que ni te fue bien En la vida Ni Ni nada Y aún así Nunca tuviste Ni el más mínimo interés En En buscarme En fin Raúl ¿Cómo te iba a buscar yo? ¿Con qué medios Iba a buscarte yo, Raúl? No sé ¿En qué? A mi pata A mi pata Desde el norte Hasta la ciudad Respóndeme ¿Lo intentaste alguna vez? ¿Algo? ¿Buscarme en Facebook? ¿En alguna red social? ¿Buscar mi nombre en Google? ¿Lo hiciste? No, señor No tengo internet Lo máximo que leí de ti Ni siquiera sabía que eras tú Fue en el periódico En el periódico que me llegan los lunes Aparece mi foto Las veces que aparecí en el... Mira Raúl Pero no te veía hace 20 años Cuando te fuiste todavía eres un niño ¿Niño? Ya tenía 20 y tantos Voy a cambiarme Pues te ves bastante diferente Ah ¿Él? Este es mi habitación temporal ¿Qué es esto? ¿Qué son estas cosas, Raúl? Ah, eso Es algo medicinal Tengo dolor de garganta Y me duele mucho la cabeza Entonces Ay, me alegra tanto que te cuides Si comas tanta lechuga, Raúl Sí Siempre batallé contigo Con la comida Te juro Que las papas fritas Nadie come tanta lechuga en esta ciudad Actualmente como yo Te lo juro Estoy todo el tiempo lechuga, lechuga, lechuga y lechuga Me encanta la lechuga Me meto la lechuga todo el tiempo Vivo a base de pan, agua y lechuga Creo que esa chica te está haciendo muy bien Para que pueda cambiar tus hábitos alimenticios Que yo no pude, Raúl Mira lo que te has convertido Sí Mira lo que me he convertido La verdad es que Me sorprende Me sorprende bastante porque Tú siempre fuiste flojito, mi niño Flojito Y ver esto Te pone feliz Ay, me estás haciendo bien Ya veo Muy bien Claro Necesito hacer unas llamadas, Marta ¿Cómo unas llamadas? Unas llamadas Vamos a dejar a tu pobre madre No, no la voy a... Estoy aquí Para hacer una llamada puedo estar perfectamente aquí Ey, Toni Salinas, amigo Amigo, sí ¿Cómo estás, Salinas? Bien Creo que... Qué alegría escuchar tu voz Es escuchar tu voz Y se me llena la felicidad Mira, me da gusto Escucharte tan contento Tú sí que me das gusto Voy a arreglar el dinero Creo que ya lo tengo Y los espero en mi despacho Me gustaría que viniera tanto tú Como Carlos Como José Y poder hablar de... Perfecto De todo Me gustaría que... Cuando... ¿Sí? Cuando lo tengas Me mandas un mensaje Y vamos al despacho Estamos haciendo unas ventas ¿Vale? Ok Para... Y también podemos hablar Del siguiente limpiado de dinero Ok, perfecto Oye, ¿quieres ver algo? Por supuesto Mira A ver Es mi mamá ¿Es tu madre? Sí ¿Ha venido a verte? Sí Bueno, yo la busqué más bien Mira, te saluda Pero es tu madre ¿De verdad? Sí, es mi mamá ¿Pero qué está? ¿En el despacho? ¿O...? En el despacho Ah, pues luego Preséntamela Creo que mejor no Pero bueno Simplemente quería contarle a alguien Mira la de cerca Muy bonita, ¿eh? Tiene un cutis muy fino Sí, lo heredé de ella La verdad Cutis fino Me gusta Se está rascando el culo A ver, mamá Una vuelta A ver, a ver Un 360, señora ¡Ojo! Bueno Nada mal, ¿eh? Es mi mamá Muy bien Bueno, Genes Gracias ¿Verdad su móvil? Se está rascando No No, 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 no Bueno Luego hablamos Cuando tenga el dinero Les llamo Venga, hasta ahora Adiós Un cliente Oye, ¿tienes algo en el culo? ¿O por qué te rascas tanto? Caray, el perrito metido El perrito metido Ah, bueno Eh Te podría invitar a cenar Eh En unos momentos Pero Ahorita tengo algunas cosas que hacer Van a venir Tanto mi seguridad Como Como Lina Y Vamos a estar haciendo unas cosas Puedes acompañarnos Puedes atender a tu madre Atender Créeme que ya hice bastante con buscarte Te invitaré a cenar al rato Supongo Es que ni siquiera debería de invitarte En verdad Marta, esto no es Un Esto no es el reencuentro que esperaba ¿Sabes? Yo Dime qué esperabas, Raúl Dímelo Esperé Probablemente 20 años O sea, que De alguna manera o otra Notar que me extrañabas Eso esperaba Sí Dime qué querías, Raúl ¿Querías Tocar a mi puerta Y que yo llegara Abrazándote? Dime eso ¿Eso querías? No No quiero eso ¿Qué querías, Raúl? Algo dentro de mí Sentía la necesidad de verte Porque Sé que estás vieja Y no tengo ni idea De cómo estás de salud Pero Vamos a tratar de que sea algo Agradable Supongo No estoy muy bien de salud Y creo que se nota Porque ya estoy vieja Y yo no sé qué esperas de mí Pero de que estoy gustosa, Raúl Estoy gustosa Y de que podemos pasarla bien Podemos pasarla bien Ok Sergio, necesito que vengas al despacho con Lina ¿Pueden venir? Eh, sí, claro ¿Estás con ella? Sí, sí, sí Ok, dile que venga contigo Vale Ok Si me preguntas que si tengo pareja Pues no Pero tal vez podrías presentarme a algún amigo O sea, ahora quieres que yo te presente a alguien Bueno Tú puedes rehacer tu vida La rehiciste Dejaste a tu señora Y ahora tienes a otra ¿Por qué Marta no podría? No, estoy aquí para buscarte un pito Marta En fin No me faltes el respeto Ya te lo dije ¿Y qué vas a hacer? Yo no necesito ¿Ah? Tengo 40 años ¿Qué vas a hacer? Olvídalo Eres muy grosero Nunca has cambiado Ni cambiarás Bueno, ¿qué te parece? Si no lo hiciste Hagamos una dinámica para Para Conocernos mejor A ver Pregúntame algo Y yo te pregunto algo Eso lo he hecho con algunas personas Pregúntame algo Bien Sé sincero con ¿Qué pasó? Que quisiste ir a buscarme No creo que haya sido una corazonada Bueno Porque vieja ya estoy Ideas de hace mucho Alguna vez hablé con alguien Que me recomendó Que hablara contigo Antes de que te fueras de este mundo Y le pagué a una detective Para que buscara alguna pista sobre ti Y te encontró Listo Ok Ok Ahora voy yo Sí ¿Tienes algún tipo de cariño hacia mí? Claro que lo tengo, Raúl Mira Tal vez no habré podido ser la mejor madre Entiéndelo, Raúl Ajá Pero Pero Que yo Te quiero, te quiero Y encima eres mi hijo Y siempre lo serás Y eso nadie me lo va a quitar Entonces sí Te tengo mucho cariño, Raúl Ok Bien Ya A ver si te lo creo Pero Ok Pregunta tú Pregunta tú ¿Cómo es que lograste todo esto? A base de trabajo De una universidad Una carrera Y siendo movido Soy Soy Muy buen abogado El mejor abogado de la ciudad El mejor abogado Ajá No No tengo competencia Soy Soy increíble Es difícil de creer ¿Qué es esto? Y lo digo Porque te conozco Porque soy tu madre Pero bueno Superarse es lo importante Sigue con las preguntas Yo me voy a sentar aquí Que mis piernas No se aguantan solas Ok ¿Has hecho algo más Que limpiar casas Toda tu vida? No, Raúl Yo no tuve la oportunidad De estudiar como tú A mí me tocó difícil, Raúl ¿Te tocó difícil? Sí A nosotros nos faltaba dinero No teníamos Pero que pudimos Hacer lo posible Para que estudiaras Se hizo Si sabes que me pagaste La primaria Y la secundaria Y eso que iba a una pública Entonces no pagabas Casi nada, ¿no? La universidad Me la pagué yo Por mi cuenta Son esfuerzos, Raúl Y yo no tuve Ni para la Ni tuve para la secundaria Es que No se trata De dar simplemente Y de que me des Algo bueno en mi vida ¿Alguna vez? Cuando comenzaste a ver Que me estaba metiendo En mierdas ¿Me preguntaste Cómo ayudarme En vez de criticarme? La primera vez Que me viste fumando Un porro ¿Me preguntaste ¿Cómo podemos Quitarte eso En vez de simplemente Darme con la chancla? ¿Alguna vez pasó eso? No Sí Hubieras preferido eso Hubiera preferido Tener una madre En vez de una persona Con la que vivía Que veía ocasionalmente Cuando dejaba de trabajar Y lo único Que recibía de ella Eran regaños Porque uno No está preparado Para ser madre Raúl No viene el instructivo No viene el instructivo Gracias a Dios No tengo Ni tuve hijos Porque lastimosamente Sé que sería un padre Igual a ustedes Pues algún día Dios te lo mandará Y te tocará aprender Y ese día Me corto la verga ¿Dónde está Lina y Sergio? Pues ya veremos Ahora que conozca a Lina Ya sabré Si ella quiere hijos o no Ya sabré que No le vas a hacer Las preguntas Por favor Llevamos literalmente Menos de una semana De novios Te lo hice a tu sexesposa Y lo voy a hacer Con todas Las que conozca Te tomo una foto ¿Quién es Sergio S? Tu mejor amigo No, es mi seguridad Mi seguridad Y tú niñera Sí, tengo amigos Tengo muchos amigos Tengo Nombra tres García Fedor Igor Ya no hay más Igor Es un amigo mío Muy buen amigo mío Nos llevamos de puta madre Salimos todos los días A tomar cerveza Somos súper amigos Todo el tiempo amistad Conozco tu sarcasmo Raúl No quieras verme La cara de tonta Ok Sigue siendo como Cuando tenías 10 ¿Cómo? Tarado Uf Tarado Ok En lo que vamos De estos Una hora O algo así Ya he recibido Bueno para nada Tarado Inútil ¿Qué más? ¿Tienes algún Otro insulto Que tengas por ahí Bien guardado Que quieras lanzar Justo ahora? No No más Y tú también Te has pasado mucho Verdad Me cuestiono mucho Acerca de si Buscarte fue lo mejor Pues será lo mejor Que te habrá pasado Ah Tú necesitas Una vieja Que te alegre el día Y más mejor Que tu madre Deja de ponerte En ese plan Y tú me necesitas A mí Y la que la podemos Pasar bien Raúl Tú me necesitas A mí Esa es la pregunta Ahora que te veo Ahora que te veo Sí Ahora Y sé que podemos Hacerlo bien No recuerdas Cuando estabas Pequeño Lo bien Que lo pasábamos Raúl Lastimosamente Los años más felices Junto a ustedes Son los años Que no recuerdo Pues te recuerdo Que te daba miedo A la oscuridad Y yo me ponía A contarte cuentos Toda la noche Hasta que te durmieras Así que No tengas duda No tengas duda Que esta vieja Te quiere Muchachos ¿Cómo están? Todo bien Raúl Sergio Te presento a Marta Mucho gusto Sergio ¿Cómo estás Mi niño? Muy bien Marta ¿Y usted quién es? Yo soy la madre De este Es mi mamá Ah Encantado Marta El gusto Es mío Cariño Sergio Necesitaré Que te hagas cargo De Marta En lo que yo me reúno Con los Gambino Y eso Sé que tú No eres ¿Ya quieres Volver a votarme? Ajá Volver a votarme Estamos hablando En verdad De votar A las otras personas Te recuerdo Que la única persona Que votó a la basura Absolutamente Todo fuiste tú No hay Enfrenta De Sergio Sergio Necesitaría Que te encargues De Marta Por favor ¿Y qué se va a encargar Este muchacho? Atenderla Llevarla Dar una vuelta Por la ciudad Lo que sea Los gozos Bien ¿Y quién es la muchachita Que está ahí? Es Lina Es Lina Se ha de estar cambiando ¿Lina? ¿Lina? Pero acá afuera Que este cuarto huele a oro Hola Hola Perdón Señora Lina Ella es Marta Mi Hola Mucho gusto Soy Marta La madre de Raúl Soy Lina Un placer Señora Pues mira Qué guapa estás Muy hecha Muchachita Muy linda Muchas gracias ¿Le puedo dar un abrazo? Claro Claro Abráceme Es el primer abrazo Que voy a recibir Después de mucho tiempo No me lo ha podido Ni dar mi hijo ¿En serio no les das un abrazo A tu madre, pendejo? Bueno Es el tema Un abrazo a tu madre El tema es más complicado De lo que El tema es Es tu madre Me da igual lo que te ha hecho Me da igual Es tu madre Le das un abrazo Gracias Lina Es un ángel Ahora entiendo Por qué te metiste con ella Es una mujer excelente Maldita Gracias Mami ¿Cuál mami? ¿Cómo que cuál mami? Vieja más mona En verdad ¿Se pone que ahora es mi mamá? Ven acá a una No me vas a llamar suegra No mami Soy tu suegra Parece ser que alguien va a lidiar con una suegra Bueno, ok Muchachos Te voy a hacer muchas preguntas Vale, mamá Suegra Sí Ven, vamos Suegra Mamá ¿Crees que sería mejor que yo te acompañe con distancia y que ella cuide a tu madre? Dejar a mi novia de hace menos de una semana con mi mamá La cual novia hace 20 años, ¿te parece que es una buena idea? Que se pongan al día Soy tu guardaespaldas, recuerda Ok Lina, así te llamas Me cambio Me cambio Sí, sí Cámbiate Disculpe ¿Quieres que te llame? No eres No, porque suena novita y novita no me gusta Lina, ¿podemos hablar de lo que queríamos hablar? Sí Sí Primera, besa, ¿no? Sí, sí El beso ¿Qué tal, chiquito? Todo bien Un poco complicado Sí, ¿seguro? ¿No me tienes nada que contarme? No mucho Bueno, ha habido mucha mierda, pero todo bien Seguro que no tienes nada que contarme, pendejo Luego te cuento No es el momento Tú cuéntame rápido lo que me tenías que contar Que era muy importante Casi me matan Si mañana no doy una información Me van a matar ¿Qué información? Cualquiera Yo que necesito algo de información ¿Quién? ¿Quién va a ser? Es más, gente que te secuestró a ti La gente que me secuestró Bueno, no sé si has caído en cuenta de que Me has secuestrado mucha gente Sí Necesito un dato más Algo ¿Quién es? Confío 100% en ti, ¿vale? Y me estoy jugando la vida A contarte esto Ajá Pero Jai ¿Sabes quién es? El chino Sí Me ha secuestrado Y me ha dicho que si mañana No le doy información tuya Qué hijo de puta Pues es que me va a matar Nos vamos a encargar de ello Ajá Sí, me encargo Escúchame Y me ha preguntado mucho por Fedor Raúl Dime ¿Podrías decirle a tu amigo Sergio Que no me llame abuela? Si abuela no tengo un pelo Es cierto Ay, no Sergio Que no llames abuela a mi mamá Sí Listo, dicho ¿Algo más que quieras que le diga? No de momento, Raúl Gracias Bueno Lina Marta y yo Bueno Hace mucho no nos veíamos Y Encontré donde vivía Y pensé que era una buena idea Traerla acá Entonces ¿Qué te parece si Lina Le enseñas un poco de la ciudad? Ah, sí Por supuesto Ok Por supuesto Pero recuerda que tenemos que Arreglar eso Hay que solucionarlo Sí Lo arreglo yo Y no se lo cuentes a nadie Por favor Muy bien Lo arreglo yo Es que me pueden matar Lo arreglo yo Listo, listo Pero nada ¿Cómo que matar? ¿De qué habla? O sea, a besos A besos, señora A besos Hay unos niños Muy besucón, Raúl Sí, sí, sí Su hijo es bien pendejo Besucón Matar a brazos Matar a brazos Exacto Mamá de Raúl Perdone por haberle llamado a abuela Lo siento Díganle Marta Puedes decirme Marta Y no Tú no Tu suegra Suegra y Marta Nada de mami Ni yo le digo mami ¿Por qué? Déjame decirle mami Es que a mí me gusta No, no, yo le llamaré mami Antes que tú pendejos Ajá Y no le llames pendejo a mi hijo Sí será Será un pendejo Pero no se lo digan Lo siento Aparte Lo más importante En una relación Es el respeto Y si no se respetan ustedes Nadie más los va a respetar Lo siento Tony Lo siento Dímelo Dinero lo tengo ¿Dónde te puedo ver? No puede ser en mi despacho Creo que ahora lo tengo un poco difícil acá Vale ¿Qué te parece? ¿En la tienda? Muy bien Lo llevo a la tienda Mira cómo te voy a Pues a ver Tardaremos cinco minutos Que estamos en el norte ¿Vale? Yo también tardo algo Tengo que ir primero a la bodega Y eso Venga nos quedamos Nos vemos en el que rule Perfecto ¿Y con quién habla tanto el Raúl? Con algún cliente Tenemos una reunión Con los Gambino Y luego ya estaremos disponibles ¿Ok? ¿Ok? Marta ¿Te quieres quedar con Lina? ¿O quieres tú hacer tus cosas Por la ciudad sola? Te voy a perder en esta ciudad Es muy grande En mi pueblo No hay tanta cosa Lina ¿Te puedes encargar de ella? Me encargo Sí No te preocupes Muy bien No la metas Déjame decirte Sí Ok Tengo mucha hambre Así que cuando te desocupes Ve preparando la cena Que quiero hablar mucho Con esta muchacha ¿Por qué mejor no preparas la cena? Tú Yo estoy trabajando Hay una cocina Y a lo mejor Aún recuerdas Porque esa es tu casa Y es la invitada Desde cuando te estás Cocinan, pendejo Ok Perfecto La novia siempre prepara la comida Mira, exacto ¿Lina? Pero yo no vivo aquí ¿Lina? Que quede bien rica la comida Ah Pero No bebe aquí ¿Cómo que no vive aquí? No Vive ella con una anciana A la cual llama abuela A ver, Lina Una pregunta Sí, te tengo que presentar a mi abuelita Es súper simpática Mira, llévala a que conezca a la puta abuela Perdona, la abuela Ya, con ella me es puta mi abuela ¿Usted tiene llave de aquí, Lina? ¿Cómo? Ay ¿Cómo? No, ¿qué? Ay, Lina Se le cae ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué? No, no, no Lina, no sea imprudente No le enseñe las nalgas a mi hijo Sí No Si ni siquiera nos acostamos Aún Ah, bueno Bien, vamos Perdón Vamos Yo llévame Venga, chiquito Y tú Ten cuidado con eso, porfa Que me pueden matar Sí, lo estoy viendo Sal Ya ¿Cómo que sal, pendejo? Pues sal ¿Por qué se despedió? ¡No! La puta que me parió Mierda ¿Dónde están? Te mando la ubicación Estoy cogiendo comida En el garaje Que tú ya sabes ¿Y mi mamá? Conmigo La estoy llevando Para que no estuviera sola En la puerta No le pase nada ¿Y Lina? Ni idea En un minuto Estoy en la puerta De la oficina ¿Vale? Ok Te veo ahí ¿Necesitas comida Y bebida, Raúl? No, estoy bien ¿Para que te lleve? Perfecto Dios ¿Dónde estás? Chiquito Salí por la otra puerta Ya sabes que me gusta mucho ¿Te recojo? Ah Eh Vale, sí ¿Dónde estás? Recogeme En el garaje central No me jodas Voy para allá ¿Dónde estás? ¿Pero estás con mami? No Mamá Ya viene Ok Espera aquí Listo pues Mami Ni yo le digo así Es pues Déjame Que mi madre No me quiere ¿Vale? Déjame una oportunidad Con ella ¿Y tú crees Que ella me quiere a mí? Pues a lo mejor no Pero a mí sí me va a querer Ok Mejor que sea tu mamá Que la mía Te vas a poner celoso ¿No? Celoso Ja Vuelo a celos Ya llegué Espera Estoy llegando Me pasaste En segundo Oye Pero Nunca me habías hablado de ella Bueno ¿Hace cuánto te no la veías? ¿Veinte años? ¿Cómo que nunca la había? Bueno ¿Veinte años? Ajá ¿Cómo que hace veinte años? ¿En serio? Veinte años Completos ¿Pero te abandonó ¿O te fuiste tú? Te fui yo Ah ¿La abandonaste tú? Bueno No nos llevábamos muy bien Yo era un muchacho rebelde Y Simplemente me fui ¿Rebelde? Ajá No me jodas Que eras así un punky De esos Algo así Sí Era Peor Eras de una banda O algo así Era un hijo difícil de llevar Y me fui No No le voy a imaginarte Adolescente Ah ¿Quieres que me disfrace Adolescente luego? No No Ese es muy turbio ¿Quieres que me disfrace De bebé? No ¡Qué asco! ¿De perrito? ¿Quieres que sea tu perrito? ¡Perdón! ¡Ya! ¡Ok! ¡No! Ya viene la vieja Está con Sergio en la tienda ¿Dime? ¿Por qué no es las cosas raras, chiquito? Ahí está ¿Pero cómo la subes en una moto? ¡Por Dios! Oye Una cosa ¿Qué es lechoso? ¿Lechoso? ¿Raúl? Me he encontrado a Carla Y me ha dicho que te diga lechoso ¿Dónde estás? Ah, en el coche Ah, pues Eh, Lina Quédate con mi mamá ¡Marta! Sí, déjanos el carro, ¿no? Ah, no ¿Sí? Nosotros les quedamos el carro Y vosotros en moto Si la muerte está viviendo el coche Se lo das ¿Cómo quieres que tu madre Vaya en la moto? Bueno Básame las llaves Marta Raúl, voy a necesitar Un favor ¿Cuál? Necesito que me compres Un celular Para guardar tu número No te me puedes Volver a perder Ya lo compro luego Pero déjame las llaves del carro Que... Ve en la moto Por tu coche Y llévala en tu coche No Necesito el coche No podemos ir en moto Vamos a llevar mucho dinero Vale, vale Listo Espera que no le da la llave Gracias, Sergio Lina Lina Cuídala bien Marta Nos vemos al rato Sí, la cuido Cuídate mucho, mijito Bájate para darte la bendición Hija de tu madre Es que no creo en... No creo en... No lo diga No... Cuídalo y cuídate, ¿vale? No creo en... No creo en Dios Que Dios me lo bendiga No creo en eso Por favor, ya Tú se crees en Dios, muchacha Claro, abuelita Ay No, le digo abuelita Vamos a comenzar Vamos a acabar mal, ¿eh? La puta que me parió Qué dolor de cabeza A veces hago las cosas Pensando que Me voy a sentir bien con ello Pero me doy cuenta de que no Que te da dolor de cabeza Maldita sea ¿Hacia dónde vamos? Imagino que a la bodega Vamos primero al hospital Porque... Digamos que mi salida del despacho Estuvo un poco conflictiva Luego iremos a la bodega Recogemos todo el dinero Tenemos que pasar también a un banco Porque sacaré una parte de mi dinero Para ya pagarles el día de hoy Perfecto Y bueno El día que no le acojo Estaré orgulloso de usted, Raúl Son 12 cajas, ¿verdad? Ah... Sí 12% Da 120.000 Entonces Digo por 10.000 Ah, sí Muy buena ¿Dónde van ustedes con tanta prisa? A la camilla, señor Me siento algo mal Ah, vale, pues... Apoyese y se siente usted bien Me voy Que a mí ya me han aplicado Todo lo que me tienen que hacer Hasta luego, hombre guapo Muy guapo, tú Gracias Tiene que mover las gafas Y los del oído ese Para escuchar Claro Oye, jefe ¿Viste la foto que le pasé por WhatsApp? Ah, no Te vi sentado en un banco Ayer por la noche ¿Cómo? Mira Oye, te escucho muy bajito No se parece una mierda a mí Por cierta ¿Cómo que no? Idéntico Un poquito más amarillo Pero está bien Parece Que comió Ok Vamos a hacer cuentas Si hubiéramos limpiado La otra cantidad de dinero Hable muy flojito Si hubiéramos limpiado La otra cantidad de dinero Nos hubieran dado 120.000 euros Ok Correcto 12, claro Sí Entonces Tenemos un total De 550.000 Que están en la bodega Ajá Más 120.000 Que da 670.000 euros 170.000 Alexa ¿Cuál es el 12% De 670.000? Me encanta Espérame Estoy haciendo cuentas 12% Es igual a 80.000 Para nosotros Según mi reloj Que habla muy fuerte Sí Lo sé Lo escucho 80.400 Dejaste el otro dinero Ya en la bodega ¿Verdad? Ya todo está en la bodega Está todo allí Todo lo tuyo Está allí Guardadito Candado Ok Para ellos Es un total De 589.900 Ok Ok Necesito pasar al banco A sacar 49.000 euros Vale Imagino que estás hablando Muy flojito ¿Verdad? Estoy Estoy susurrándote al oído Te estoy 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 A poco De besarte De lo Susurrado Y si te invito Una copa Y me acerco a tu boca Y si te robo Un besito Te enoga conmigo Qué ojos más bonitos Tienes Raúl Pero por Dios Sergio Quita Vamos Como tardan En abrir esta puta puerta Siempre Tengo Programarla mejor El coche está guarro Como usted Abogado Guarro Vámonos A ti se te olvida Que soy tu jefe ¿No? Se te olvida Bastante Sí La verdad que sí Pero ¿Tú crees que puedes Encontrar un empleado Mejor que yo? Sí Ok Debo de sacar En el banco Un total de ¿Cuánto debes de sacar? Ya te digo Menos 550 39.600 A ver 39.600 Puta madre ¿Qué pasó? Nada Nada Listo Vámonos Ahora sí A la bodega Te lo marco Te lo marco Ves tira Ahí lo tienes Bien Ok Yo creo que los Gambino Van a querer Que te quedes afuera Pero no creo que Tardemos mucho Simplemente necesito Limpiaras presas Ahora te digo una cosa Si en 10 minutos No te he enviado Ni un mensaje Ni has recibido Una llamada mía Eh Prepárate para lo peor ¿Ok? Vale Pero si no dicen nada De que me quede Me quede fuera Entro Mejor para ti ¿No? No sé Aprovechemos Si ellos no dicen nada Yo entro Si dicen que se quede fuera Me quedo fuera Como ya me conocen Y sé lo que hacen ¿Sabes? Ok Porque sé lo que hacen Bien Estos clientes Están saliendo Más problemas Que otra cosa Hostia Mierda Casi Llegas a hacer eso Jefe Y me hubiese puesto Palote Hubiese sido espectacular Oh la rampa La rampa La rampa No 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 El impulso El impulso El impulso Venga dale Dale No pare No pare No pare No pare Jefe Dale Eres un huevón Eres un huevón Eres un huevón Espérame acá No tardo nada Espero Huevón Me emocione por un momento Ok Cajones Cajones Sacar dinero Cincientos Cincuenta Dos Tres Listo Ya tenemos todo el dinero encima Tenemos el dinero encima A ver Llegó El Cinco Estos tipos me mandan fotos de como golpean gente Bien Vámonos Sergio ¿Estás ahí? Sí estoy ¿Cómo que te mandan fotos de golpeando a gente? Están locos los gambinos estos ¿Tú crees? Sí La verdad Es que está ¡Ustras! ¿Has visto esta rampa? ¿Cuál? La de aquí a la derecha Mira, mira, mira Mira A esta No, esta no A la derecha Por donde hemos pasado ahora Había una para cruzar el mar No me jodas Mira, mira A la izquierda Ahí está Mírala Uy, sí es cierto Luego la hay que hacerla Sí, 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 sí Vale Lo veo, lo veo Ok 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 ¡Ostras! Acaban de saltar ¿Qué es eso? ¡What the fuck! ¡Qué mierda acaba de pasar! No lo sé Pero no lo lograron, ¿no? No Oye, no nos estarían siguiendo, ¿verdad? No creo Igual tiremos, tiremos, tiremos Tira, 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 tira Oye, cuando Cuando el motor se pone rojo ¿Qué significa? Que se va a estropear el coche en breve Ah Entonces nunca hay que llevarlo demasiado en rojo Ah, en rojo No, no, no te preocupes Nada, absolutamente nada Que está alto de revoluciones Pero que es un coche bueno, aguanta Es que yo pertenezco a una revolución ¿Ah, sí? ¿Cuál? La de mi pito y tu culo No rimó, la verdad Pero hubiera estado bastante bien La verdad que no Hubiera estado bastante fresco Que hubiera rimado No te voy a mentir ¿Ah, sí? Yo ayer escuché un rap tuyo Raúl Guapísimo No lo había escuchado Ah, el que usamos en el comercial Espectacular, ¿eh? Asesoría legal Y si sientes peligro Fácil de contactar Llámame, estoy contigo Vamos Digo No tienes consigo Licenciado Raúl Salinas Soy tu abogado y amigo El lugar hace el hogar Es espectacular, ¿eh? Gracias Toca la puerta Sí, tú dirás que me dejen entrar La secuela Buenas tardes Ey, ¿puedes dejar entrar a Sergio? Sí, sí, está ahí Ah, ya Ya podéis Ok Buenas tardes ¿Qué tal todos? Buenas tardes Toma asiento si queréis Muy bien Ah, perfecto ¿Todo bien? ¿Qué tal su día? Para beber, para comer, para lo que queráis Yo estoy perfecto Muchas gracias Se te ve bien Sí Bueno Y alegre, sobre todo Eh, no sé de dónde Pero gracias Muchachos Antes de entregar el dinero Me gustaría Hablar con ustedes Y mencionar unos puntos Los cuales he pensado Después de todo el día de ayer Y lo que pasó ¿Ok? Vale Perdón, que estaba tuteando No pasa nada Eh, primero Me gustaría Decirles que Si en algún momento Les he faltado el respeto Eh, trataré a partir del día de hoy De llevar Un trabajo mucho más profesional Y tratemos de llevar la fiesta en paz Tal vez Todos hemos estado con Los ánimos muy arriba Y han terminado las cosas Algunos días Un poco peor De lo que podrían haber terminado Y Bueno Lamento mucho que Hayan pasado este tipo de cosas Pero Por mi parte estoy dispuesto a Mejorar un poco mi actitud Hacia ustedes Y espero que Esto pueda ser recíproco Eh También Me gustaría decir que Que Estás bien ¿Cómo? Estás bien, de verdad ¿Por qué preguntas? Se te nota como de Bajón Sí Y Y Estás soltando palabras Que jamás pensaría que Estás de bajona Estoy un poco de bajón Estoy con mi madre No la veía hace 20 años Y Al parecer a la vieja No le duele un poco El hecho de no haberme visto En todo este tiempo Pero ¿Qué puede pasar? Todo está bien Todo está perfecto ¿Le das igual a tu madre? Un poco ¿Me das un porro? Por favor, José El más gordo que tengas Gracias Creo que no es el mejor momento Para fumarte No, es el mejor momento Para fumar, Sergio Si quieres Tengo un menú que rule Si quieres Eh Creo que tal vez Con eso ya esté demasiado loco Para luego ver a mi madre También es verdad Bueno Escúchame Tony Cuidado Que luego le va a pegar Toda la bajona Eso sí es verdad Eso es depresivo El porro Por eso digo Que mejor no se lo tome Vas a acabar llamando A tu exnovia O algo así Ya no lo decía por eso Lo decía por la noticia De ¿Sabes? Por darle el golpe ¿Cuál noticia? ¿Qué noticia era? Hostia Pero yo creo que Creo que no ¿No? Tenemos que estar rodilla con rodilla Me gusta Bueno En fin Muchachos Te mando un whatsapp Para que no lo lea A ver Primero ¿Sí? Give me the money Perfecto Solamente les voy a dejar cuentas claras Ustedes me dieron un total De 500 mil euros en dinero sucio Lo cual se ha transformado En un total de Ahí lo tiene, Fardina Gracias Gracias, José Ustedes me dieron un total De 500 mil En dinero sucio ¿Verdad? Así es Así es Lo cual El día de hoy Lo tengo transformado En 670 mil euros En dinero limpio Lo cual Descontando mi comisión Da un total De 589 mil 600 euros Para ustedes Tomando el 12% El cual está acordado ¿Ustedes gustan que les dé Mitad y mitad O le doy todo el dinero a uno? Si quieres hacer Directamente Mitad y mitad Lo tengo encima Lo tengo completamente encima Mitad y mitad Entonces son 589 mil 600 ¿Tenés una bolsita por ahí? José O algo Te pillo esa detrás O la mochilita Me dan la mochila Donde tú quieras Yo me lo guardo en el bolsillo Soy de bolsillo profundo Soy de Soy como Doraemon 589 600 Dividido en dos Da un total de 294 mil 800 Para cada uno A ver Grande Olvidaré Hay que darán 700 y algo mil ¿Eh? Carlos Tenemos que poner también De nuestra parte Eso es lo importante Mil gracias Ok Ahí está lo tuyo Carlos Está volviendo a ser él Está volviendo a ser Salinas No ha recibido nada ¿Eh? ¿Cómo? A mí me ha dado lo mío Ahí va lo tuyo Ahí va lo tuyo Ahí va Ahí va Ahí va Que no me lo has dado Vale Vale Es que he notado el gesto Vale Vale Ahí está 224 mil 800 Para cada uno Muchachos Creo que ayer se dieron cuenta De que el proceso de lavado Al parecer va a necesitar Otro cambio Pero estoy con Haya Trabajando Para que mi proceso de lavado Sea No solamente Dar un dinero Y que te lo limpien Y te quiten una parte Sino que puedan ganar Incluso más Y es lo importante Que estoy tratando De poder ofrecerles Ahora ¿Y cómo ¿Cómo va el sistema? Quiero decir Porque Vamos a ser francos Tenemos mucho dinero Mucho Mucho Empieza a ser Una cantidad Insultante Y escandalosa Parte del dinero Lo vamos a gastar en armas Con lo cual Nos sirve En B A ver Estoy Viendo O sea El proceso Lo que yo estoy tratando De hacer con el proceso Es no involucrar a terceros Que el proceso lo hagamos Sergio y yo Que fue como perfectamente Lo hicimos ayer Pero bueno Ya vieron como resultó el chino Entonces Básicamente Estoy tratando De buscar una alternativa Directamente con el chino En el cual El proceso pueda ser Mucho más rápido Y esté completamente En nuestras manos Vale Nosotros queremos seguir Trabajando contigo Creo que es lo mínimo Que podemos hacer Con lo cual Cuando hayas encontrado Bueno Cuando tengas el proceso Perfeccionado Avísanos Y te volvemos a dar Otro medio millón Perfecto Muchachos Ayer fue Todo Un choque Emocional Y Lleno de Problemas Y creo que Todos dijimos E hicimos cosas Bastante estúpidas En verdad Quiero que Yo no me olvido De varias cosas Ayer fue un día Que se fue de las manos Totalmente Todo se nos fue de las manos Lo recuerdo Y no tiene sentido ninguno Sí Como la cabeza de José Cabeza cerilla Que me lleva Bueno Y también Pintarme el cabello de rosa Y en fin Pero si te lo cambié Hasta los 10 minutos Pues claro Porque no puedo aparecer Así por la calle La cosa está en que La cosa está en que Espero Y a partir del día de hoy Las cosas vayan un poco mejor Y Lo único que En verdad Y lo más importante De lo que me quiero retractar Es Si se me llega A dar una oportunidad En la cual Implique Faltarles Con mi palabra Y de cierta manera Traicionarles No lo voy a hacer Porque No lo he hecho Con ninguno de mis clientes Y ustedes tampoco Vale Eso es lo que ayer Más Ayer lo dijiste Dijiste que si tengo La oportunidad De traicionaros La voy a coger Eso Nos lo dio Salinas Y que el Chino High Es una cosa Especialmente rara Yo te puedo tintar el pelo Y te puedo quemar el coche Pero nunca te fallaría Salinas Y yo lo entiendo perfectamente Pero tienen que entender Que me estaban llevando A la montaña Con el Chino High Que probablemente De algún modo No le iba a salir Difícil Aquí el dato Salinas Es que aquí Mi hermano Había hablado Con el Chino Y el Chino Le dio su palabra De que no te iba a hacer nada Si no No te hubiéramos llevado Bueno Eso es Eso es importante Pero yo no le dije Al Chino Es que Tony Tú esto no lo escuchaste A mí me llamó Y me dijo Que me pegarían Un tiro en la cabeza ¿A ti? ¿O a mí? ¿Cómo? Tú no, no Tú Salinas Me dijiste El Chino además High os tiene Especialmente ganas Y sobre todo A ti, Carlos De pegarte un tiro En la cabeza Como amenaza Carlos No te acuerdas Tampoco de que dijiste eso Mire, muchachos Tal vez Todos dijimos cosas ayer Pero si algo Puedo decirles Es no se fíen de nadie Y si no se quieren fiar de mí Está bien Pero Hablando de No fiarse de gente ¿Cuál es La situación actual De Fedor? Porque Escucho cosas Uno me dice una cosa Otro me dice otra ¿Qué pasa? ¿Sabes algo? Yo creo que hasta el día de hoy Se va a aclarar Qué está pasando con Fedor Se fue de la ciudad Por algún problema Al parecer Parece que hoy Está regresando Pero No tengo ni una puta idea O sea Lo que tengo entendido Es que High dice Que está colaborando Con la policía Pero No me hace mucho sentido ¿Sabes? Ya Yo creo que hasta el día de mañana De hecho Fedor Se ha reunido con nosotros Y la policía Varias veces O sea Sí, sí Yo creo que hasta el día de mañana Veremos qué está pasando con Fedor O sea Hoy probablemente todo eso Tenga algún tipo de sentido Estoy igual de confundido que todos Vale, vale, vale Es que he escuchado cosas Pero bueno Mientras todo vaya bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que No era el día Hasta que le volvemos a llamar Para que nos limpie más dinero Es una broma Salinas Es una broma En plan Estás despedido hasta que te llamemos Pero no estás despedido realmente Raúl Que no estás despedido Solo que no te van a contar A ver Que tengan trabajo Claro Se le vería ¿Cómo? Pero escúchame ¿Le doy una pirula? ¿Se ha fumado el porro al final? Pues no sé Pero escúchame ¿Estás bien? No, no, no Que se ha desmayado De verdad Dale unos golpes ahí en la carita A ver si se despierta Pero escúchame Vaya guardaespaldas Haz algo A ver Que se ha desmayado En serio Dale un poquito de tu azúcar Tony Pínchate y dale un poquito de tu azúcar José ¿Puedes darle un vaso de agua o algo? Un vasito de agua Un algo Raúl Despierta Vale, vale, vale Estábamos Perdón Creo que me dio Me dio una vaca de azúcar Estábamos en que Todo bien Y que sigan Las ganancias ¿No? Estábamos en eso Que siga el éxito Salinas Por supuesto Mientras ves a puderte dar paro Que siga todo ¿Cómo? ¿Cuántas pirulas Va a querer? Una Una pirula Por favor Una pirula Por favor Dale una Dale una Dale una Que se vaya feliz Dale una Que se merece un homenaje Coño Que ayer fue un día muy tenso Hostia Muy bien Me voy a meter yo Un menú que rulea Tomás por culo Menú que rule Pa' dentro Ahí tienes la piruleta Dios santo A ver Ahí vamos Pega el instante Pégale 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 a tu guardaespaldas Pega el instante Vámonos Vámonos Pa' fuera Pa' fuera No Espera No 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 Cómo pega He No Pégale En el instante Lo tengo Tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Enganchado Ehhh Ancestral ¡Noooooo! ¡No! ¡Qué mal viaje! ¡Qué mal viaje! ¡Qué mal viaje! ¿Estás bien, Raúl? ¡Estoy perfecto! ¡Cómo pega esa mierda! ¡Es que es en verdad increíble! ¡Piu-piu-piu-piu-piu-piu! ¡Soy un rockstar! Sergio, ¿cuánto nos falta para llegar al concierto? ¡Ehhhhhh, 52 minutos! ¡Mierda! ¡Se me hace tarde! ¡Bye, José! ¡Vamos! Vamos, no podemos estar esperando las groupies. ¡Me dio vuelo a la guitarra! Dile a los paparazzis que se vayan, dile a los paparazzis que se vayan. Me gusta la guitarra. Pero... ¿Qué? ¡Subir, subir, subir! ¡Subir! ¡Subir, subir rápido, rápido! Tengo que ir al concierto, están esperando las groupies. Ok, ok. ¿Ustedes son la boyband? A la furgoneta, al maletero. ¡No, no sube! ¡No se puede, no se puede! ¡Voy a llegar tarde al concierto! Joder. Pues, subiros, subiros. Maldita sea. Piun, 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 piun. ¿Pero dónde vamos? Piun. Yo quería ver a ese que caía volando quién era, ¿sabes? ¿Cómo? Pero… ¡Adiós, tío, palo! ¡Tú! ¿Raúl? ¡Ya llegamos al concierto! Ya hemos llevado. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Fúbate otro corro! ¡Huevos como siempre! ¡No! ¡Ya no queremos! ¡Huevos! ¡Hostia! ¡Hostia! Le ha dado, le ha dado mucho, eh. Le ha dado a la blanca, eh. Le ha dado a la blanca. ¡Gracias! ¡Gracias, querido público de Times Square! Yo tengo ahí Dorito, pero… ¡Que se vayan los paparazzis, Sergio! ¡Que se vayan los paparazzis! ¡Venga, todo fuera, todo fuera, por favor! ¡Los paparazzis, los paparazzis! Ya está, Raúl, ya está. ¡Dile a la grupa y de enfrente que venga, que tengo ganas de tener sexo! ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, señor, mi jefe quiere sexo con usted, venga. ¡Oh! Vaya guardaespaldas, tampoco. No quiere. El mejor de la ciudad. Bueno, creo que debería. Está el Twitter tirando humo, eh. ¿Otra vez? Sí, sí, sí. A ver… Yo sospecho que esta cuenta es uno de nosotros, ¿verdad? Sí, yo también, un poquito. Bueno, creo que ya se me ha pasado un poco. Está tirando humo, eh. Yo creo que, sospecho, todo me lleva a pensar que uno de nosotros tiene esta cuenta, eh. Yo también, porque las fotos siempre están cuando ustedes están, eh. Y el tuite antes, ¿qué? El tuite antes que pone… ¿Es vuestro padre? A ver, ¿cuál? Mira, mira la foto, el tuite de la foto del perro. Este es vuestro padre, gente de Twitter. Está muy ofensivo, eh. Esa cuenta hasta que hace, eh. ¡No! ¡Mi coche! ¡No! ¡No! ¡¿Pero qué haces?! ¡¿Pero qué haces?! ¡Halo! ¡Pruébalo, Toni! ¡Pruébalo! ¡Gaterina, mucho! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Me subo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! Sergio, ¿qué te parece si buscas un kit de reparación? ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Bueno, podríamos ir a su negocio a comprarlo. Es cierto. ¡Pero que esa mierda no va! ¿Cómo sigue arrancando? ¿Qué va? Cuidado, que acelera mucho, eh. ¡No, ya no va! ¡Ya no va! Tienen un kit de reparación, debo ir a ver a mi mamá. Sí, sí, lo tenemos, lo tenemos. ¿Tú pongas que vengas? No hay problema. ¡No, no quiero traer a mi mamá aquí! ¿Por qué? Me encanta empujar coches. Podría pasarme el día así. ¡Déjalo ahí! Gracias, Toni. Oh, la policía. Venga a ser normales. Lina. ¿Quieres un kit? Chiquito. Sí, sí, por favor. ¿Cómo va mi mamá? Bien, estamos aquí en el casino. Vamos a sentarnos, a charlar un poquito. De tu madre que venga, cabrillo. Voy para allá en unos minutos. De acuerdo, te esperamos aquí. Llamo a tu secretaria y le digo que venga. Chao, chao. No, está mi mamá en el casino. Voy para allá. Muy bien, muchachos. Les aviso cuando ya esté completado el proceso, ¿ok? A lo mejor y mañana ya puedan limpiar la otra parte. Toni. ¿Dónde está? Dime. Sergio, no te escucho, ¿eh? Vamos, ¿hola? ¿Dónde estás? Acá estoy. Ah, vale. ¡Soy invisible! Ah, no. Estoy arreglando el coche. Espérame, bajo. No vaya a pasar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tengo una reunión con el chino Jai. Ah, es verdad lo que me dijiste ayer. Y saber qué mierda está pasando con Fedor. ¿De qué era la reunión? Me dijiste que tenemos que hablar hoy. De ver si manejamos nosotros el negocio del tabaco. Bueno, vale. Tenía que estar yo presente, ¿cierto? Así es. Mierda. Muy bien, ¿me pones el casino, porfa? Sí. Ok. Ahí lo tienes. Nice. Nice. ¡Vamos!